Hola, ¿qué tal? Buen día lunes para todos, primer día hábil de la semana con toda la entrega informativa de Unirío TV Noticias. Si les parece, vamos a comenzar la primera edición semanal con la información de la instalación del flamante microscopio electrónico en el Laboratorio de Nanotecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Luis Otero, Secretario de Ciencia y Técnica de nuestra institución, nos comenta los detalles y los pormenores. Realmente una suerte, gracias a Dios, que pudimos conseguir que se concretara la compra e instalación de tres equipamientos que habían sido adjudicados por el programa PME de la Agencia de Promoción Científica y Técnica en el año 2014. Se deberían haber comprado en el año 2015, pero bueno, después hubo una retracción en los fondos, por muchos años se pudieron comprar y por suerte el año pasado pudimos negociar con la Agencia de Promoción un refuerzo de presupuestario, nos reforzaron en cerca de 70 millones de pesos. Eso nos permitió comprar los tres equipamientos del programa, uno es un cromatógrafo que ya está instalado en el Departamento de Microbiología, el segundo es un espectrómetro de resonancia magnética nuclear que ya está instalado y funcionando en el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y este es un microscopio de transmisión electrónica que se está instalando en este momento en el Laboratorio de Nanotecnología también de la Facultad de Ciencias Exactas. Con esto completamos la compra y la instalación de los tres equipos. ¿Qué fines y utilidades tiene este equipamiento para los científicos de la universidad? Bueno, es un equipamiento muy importante para el análisis de materiales y de materia. Por ejemplo, el cromatógrafo lo que sirve es para separar en los componentes una mezcla compleja y analizar cuáles son los componentes que la forman. Sirve para diferentes áreas de la ciencia, principalmente para ciencias, en este caso, para ciencias biológicas, es decir, microbiología y ciencias químicas. El otro, el espectrómetro de resonancia magnética nuclear, permite determinar estructura de la materia, estructura química de la materia, cómo es una fórmula química de un compuesto desconocido que se está sintetizando, permite eso en un nivel muy elevado. Y este microscópio que se está instalando permite ver materiales al orden del nanómetro, o sea, sacar fotografías de materiales muy, muy pequeños del orden nanómetro para nanotecnología. Al ser un haz de electrones lo que ilumina la muestra, permite distinguir entre distancias muy cortas del orden del nanómetro que no lo permite la luz visible. ¿Cómo estamos como universidad en comparación con otras en materia de tecnología? A partir de la adquisición de estos equipamientos, podemos decir que estamos en una situación avanzada. Por suerte ahora esto nos permite a nosotros estar un poco más parejo con centros de investigación que tienen mayores recursos que nosotros, como es la Universidad de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires o Rosario, que han adquirido este tipo de equipamiento de avanzadas anteriormente. Esto nos pone en un plano no de igualdad, pero sí ahora nos permite, no solo para nuestros científicos de la universidad, sino para el área de influencia en la Universidad de Río Cuarto, brindarles servicios de determinación de materiales para todos los investigadores y también para todos aquellos que estén relacionados con los sistemas de producción que necesiten analizar este tipo de materiales de distintas maneras. Por ejemplo, qué sé yo, cualquiera que se dedique a la producción de materiales nuevos necesita caracterizarlos, estos equipamientos lo permiten. Nos trasladamos ahora al ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas. Allí en el Issste, lo que es el área de las investigaciones sociales, territoriales y educativas dirigidas por el docente Edgardo Carniglia, se están realizando ensayos y estudios acerca de las experiencias que tienen los ciudadanos con el flamante servicio de transporte urbano de nuestra ciudad. Nuestros compañeros de trabajo se acercaron a conversar entonces con el docente Edgardo Carniglia. Escuchamos. Es una encuesta que se hace a pedido de Consejo Superior de la Universidad que quiere tomar posición ante un problema que es desconocimiento público. Hay bastantes demandas, reclamos, incluso hasta denuncias sobre que no está funcionando bien el nuevo sistema de transporte urbano colectivo de la ciudad de Río Cuarto. Y la encuesta, como bien ustedes dicen, trata sobre experiencia y trata sobre percepciones. Está focalizado a todos los integrantes de los cuatro claustros de la universidad y particularmente aquellos que sean usuarios del actual sistema de transporte urbano colectivo. Estamos trabajando para que la encuesta esté disponible por vía digital en este sistema que se llama CIS-INFO de la universidad, al que tienen acceso tanto docentes, estudiantes, graduados y no docentes. Y la idea es que mayo va a estar, todo el mes de mayo va a estar disponible o por lo menos las tres primeras semanas de mayo va a estar disponible esa encuesta trabajando cinco o seis núcleos de relevamiento. Los dos más importantes, como bien ustedes decían, es la experiencia de los usuarios, las percepciones y las sugerencias que hagan sobre los usuarios sobre una eventual o eventuales mejora del sistema de transporte. ¿Esa encuesta ya está entonces lista, diagramada? La encuesta ya está diseñada, acabamos de tener una reunión con los colegas de la unidad de tecnologías de la información de la universidad, empezamos a cargarla en el sistema, la idea es cargarla, probarla y que lo posible ya esté disponible la semana que viene para que todos la respondan. Y insistimos en esto, es un esfuerzo colectivo muy importante que puede aportar información sobre un problema que es muy sensible, hay muchos usuarios en la universidad del sistema de transporte y todo esto hay que hacerlo en un periodo muy breve, así que reitero el reconocimiento a todo el equipo de trabajo que está participando en este esfuerzo colectivo. Por último, profesor, cuando tengan el primer informe, ¿se va a presentar ante el Consejo Superior o ante alguna otra instancia más? La primera instancia obviamente es el Consejo Superior de la Universidad y después el Consejo Superior decidirá hasta dónde ese informe se hace público en otros espacios de la agenda social, política y universitaria, pero el compromiso, digamos, y el demandante del estudio para nuestro Instituto de Investigación es el Consejo Superior y ahí estamos agradeciendo también al Consejo Superior y a todos los que participan ahí la confianza que depositaron en nuestro Instituto de Investigación. Turno ahora ya de hacer una breve pausa institucional, ya volvemos con más información del campus universitario. Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señeras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando? ¿No te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Gracias por ver el video. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos Si salís a la ruta, alcohol cero. Si manejás, alcohol cero. Si salís y manejás, no tomes. Viajás seguro. Al volante, alcohol cero. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía. La de los que preparan el mate. La de los que estudian. Y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Segundo segmento informativo de la primera edición de Unirío TV Noticias. Vamos ahora a hablar de la Facultad de Ciencias Exactas. Charlaremos específicamente con Lilia Cavaglieri, docente de la mencionada facultad, que nos va a comentar acerca de una base tecnológica integrada por científicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto para la instalación de una planta industrial. Escuchamos a Lilia Cavaglieri. Este proyecto surge ya hace aproximadamente dos años, donde se crea una empresa de base tecnológica que está vinculada a la Universidad de Río Cuarto, el CONICET y el sector privado. Y esta vinculación permitió la transferencia de tecnología, de biotecnología, que se convierte en productos comerciales, que llegan a la sociedad a través de probióticos, postbióticos, dirigidos a alimentación animal. También estamos trabajando para que también se extiendan a humanos. Y donde después el sistema académico recibe una regalia a partir de la venta de estos productos. En un principio estábamos produciendo en una empresa vinculada, donde nosotros transferimos parte de nuestra tecnología para poder producirlos. Pero bueno, dado la demanda, los convenios realizados, esto sustituye importaciones y un poco ya se busca la exportación. Entonces se decide la inversión desde el sector privado para la construcción de una planta industrial. Esta planta industrial, bueno, comienza en etapas, donde la primera etapa incluye un laboratorio de investigación y desarrollo para continuar desarrollando productos con esta biotecnología. y una planta piloto. Una planta piloto que comienza a producir y compensa, digamos, en parte la producción que se necesita junto con lo que se está tercerizando. Y que se proyecta en el tiempo la construcción de una planta ya de escala industrial para cubrir totalmente la demanda que es nacional e internacional. ¿Qué plazos manejan ustedes para la ejecución de este proyecto? Bueno, calculamos que en una primera etapa puede estar concluida en un año, un año y medio, donde uno pretende en ese periodo tener el laboratorio de investigación y desarrollo y la planta piloto. Y de allí en más, en un proyecto de 4 o 5 años, ya tener completa la planta industrial con la producción 100% propia. Por último, profesora, ¿qué expectativas tienen de este proyecto? ¿Cómo ven el desarrollo futuro de esta empresa y de esta articulación? Bien, bueno, lo que me preguntás realmente, si te digo, es un orgullo poder llegar a la sociedad con productos que han sido desarrollados y que son parte de investigaciones de más de 20 años dentro de la universidad. Creemos que esta llegada es importante porque se logra la articulación, la articulación del público, del privado, del público también incorporando a la Secretaría de Ambiente de Córdoba, que es la que valida también el uso de los recursos genéticos de la provincia y que permite la comercialización. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que promover, tenemos que promover que existan más desarrollos, que salgan en la sociedad y que pueda haber más vinculaciones de este tipo. Continuamos en este segundo bloque informativo de Unirío TV Noticias, ahora con novedades del Instituto IRC. Vamos a hablar con Nahuel Pereira, uno de sus integrantes, que nos comentará detalles y pormenores acerca de la certificación de conocimientos y habilidades en TICS para distintos estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Compartimos la nota. El objetivo es ofrecer una formación en competencias digitales que sea transversal para cualquier estudiante de cualquier carrera de la universidad. Se pueden hacer los cursos de manera individual y tener una certificación individual por esos cursos, o bien cada estudiante va a tener la posibilidad de hacer un trayecto formativo que acreditando 160 horas, aprobando 4 cursos, esa certificación va a quedar en el analítico final de su carrera como actividades complementarias. Y los cursos están orientados a competencias digitales en general, como usar internet y buscar información, criterios para validar información, esto de pertenecer en esta ciudadanía digital en la cual residimos, tanto como en el mundo físico, en este mundo digital y virtual, diferentes criterios a considerar. Después, procesamiento de texto, procesamiento de planillas de cálculo, también elaboración de presentaciones multimedia, utilizar distintas herramientas para llevar adelante producciones audiovisuales, y lo que tiene que ver con tutorías en este desarrollo, volviendo a la presencialidad de la universidad, cómo soy estudiante en un aula virtual, sabiendo que el cursado de las materias son presenciales, y las aulas virtuales se usan como un concepto de aula extendida, como ampliar las paredes del aula física en algún sentido. En total, ¿cuántos cursos serían? Serían 6 cursos, inicialmente van a comenzar 4, y la preinscripción de los otros 12 van a dar un poquito más adelante. ¿Qué duración tendrán y cuándo están comenzando? Los cursos tienen una modalidad muy particular, que son autoasistidos, es decir, sabiendo que son contenidos generales, pensemos en esto de planillas de cálculo, un estudiante avanzado de ciencias económicas seguramente es un contenido, es una temática que ya la tiene apropiada, entonces va a tener la posibilidad de rendir para acreditar y aprobar directamente el curso, sin necesidad de cursarlo durante las 6 semanas que estimamos que se llevan a cabo. Entonces, cada estudiante va a tener una situación muy particular, su recorrido y su trayecto va a ser muy diferente de uno a otro. Los cursos son 100% virtuales, la acreditación y el examen final del curso también es virtual, con lo cual el recorrido va a ser muy peculiar y muy particular por cada estudiante. Un estudiante que no conoce la temática, entendemos que le va a llevar entre 5 y 6 semanas el cursado de un curso en particular. Pero también insisto en esto, en que a lo mejor hay estudiantes que ya tienen contenidos apropiados, que los conocen y a lo mejor el desarrollo lo va a hacer mucho antes o directamente a prueba rinde para acreditar los contenidos. Cerramos así entonces la primera edición semanal de Unirío TV Noticias. Los esperamos mañana martes con más información del campus universitario. Excelente jornada para todos y para todas. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina